Soy de México, de Quillota, soy de la región de la Arocanía, Temuco, Bogotá, Colombia, Santiago, vengo de Monterrey, México, de Piñaluna, de Perú, Lima. Lo que me motivó a participar en Balun Internacional fue como el poder conocer a Balun y su visión y propósito. Fue una experiencia transformadora que me permitió conocer a gente de otras localidades y poder dejar una huella. Conocer a los emprendedores, trabajar con ellos. Esta generación es partidaria y clave para generar cambios. El saber que desde mi nicho puedo hacer un cambio en el mundo. Yo era una persona que siempre iba de manera racional por todos lados, pero acá me ha enseñado que uno tiene que ser bueno, tiene que trabajar con humildad y sobre todo ponerle corazón a todo lo que haces. La experiencia es totalmente enriquecedora. Que no lo piense más, que aplique ya, que es una experiencia que no se va a arrepentir. Yo les diría que se animen a vivir esta experiencia y que lo dejen todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!